Ooooooooooooh Hola, como verás, esto es un vídeo totalmente diferente a todos los que he hecho en el canal hasta ahora Y es que lo que voy a hacer es como una especie de reacción a lo que serían vídeos de fingerboard que voy a encontrar en internet En este caso me he dado cuenta que un youtuber que es grande, que tiene casi 4 millones, que se llama Nilo Ojeda Le gusta el finger y tiene varios vídeos sobre finger Entonces, bueno, que mejor que empezar este tipo de vídeos que no lo suyo Eso sí, antes de nada, yo te aviso, la calidad va a cambiar un poquito Y es que como verás, yo no tengo un setup como tal de gamer ni nada Así que ya te digo, no te centres en lo que es la calidad Estos vídeos los hago para entreteneros y para entretenerme a mí mismo Así que quédate con eso Si veo que estos vídeos gustan, lo que haré es mejorar esa calidad poco a poco ¿Cómo me doy cuenta de que estos vídeos gustan? Pues lo único que tienes que hacer es suscribirte y comentar abajo si realmente te ha gustado O si debo seguir haciendo este tipo de vídeos, nada más Bueno, pues lo que he hecho es, como podéis ver aquí en el buscador, poner Nilo Ojeda Finger Skate Y tampoco tiene mucha ciencia He visto que solo tiene 3 vídeos, o sea, yo me esperaba que iba a tener menos aún Sinceramente lo que he hecho es echarle un vistazo a cada uno de los vídeos así por encima Simplemente pues para asegurarme de que le da el finger Quiero decir que no solo sale hablando y ya está Porque entonces, mi gozo en un pozo en este vídeo Creo que los que más merecen la pena ver son estos dos Es decir, el que tiene el pelo y el que está calvo, pero calvísimo Yo creo que vamos a ver este de Finger Skate en la calle Y es que, como podéis ver, mirad lo poquito que he visto en ambos O sea, mirad hasta donde llega la línea roja Y es donde he visto que, bueno, le da al finger, ¿no? Sinceramente, solo por el título me llama mucho la atención Finger Skate en la calle O sea que me espero que vaya a darle, pues, a ciertos spots en la calle No sé, vamos a verlo Vale, eso sí Una cosa que sí voy a hacer es adelantarlo un poquito Porque aquí, aquí, aquí es donde he visto ya que había chicha Aquí hay chicha Vale, bueno, esto es cortito Dura 7 minutos y medio, o sea que creo que se lleva bien Vale, una cosa que he visto Y es que, mira, si te soy sincero, he visto hasta aquí Hasta, bueno, incluso un pelín antes Que salga todas las cosas de la mochila, mirad aquí Hasta aquí he visto Y algo que me llama mucho la atención es que se va de street Es decir, va a hacer Finger en la calle Pero se lleva módulos Es algo que no entiendo O sea, no sé si utilizará algo más de la calle O es que va a buscar spots Para poner esos módulos Y darle a esos módulos en la calle O sea, desde mi punto de vista no tendría sentido Pero, o sea, no lo sé No sé qué va a hacer Pero ojalá me equivoque Porque yo no quiero ver eso Quiero ver cómo patina módulos de la calle Sin barandillas y sin nada O sea, sin poner barandillas él Únicos rails, o sea, los obstáculos que he traído O sea, con esto y con la calle Tendremos que improvisar lo que sea Y luego... Me callo O sea, si antes hablo Antes lo dice él Vale O sea, va a hacer como una mezcla Es decir, se lleva esos dos módulos Y aparte le va a dar A lo que sean los spots de la calle Como tal Vale, 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 vale Me callo y no he dicho nada Y hoy, mis amigos Estreno nuevo finger Nueva tabla Nueva Todo nuevo Vamos a probar cómo está Uuuu Esa tabla la tuve yo además Uuuu Pero, no sé Vamos a montar un pequeño spot Me gusta O sea, sinceramente Para ser un spot de la calle Está demasiado elaborado Porque yo lo que haría Sería simplemente darle Pues a lo que son Módulos que ya están preparados Para darle Quiero decir No colocar un tablero Y poner una barandilla encima mía Que he llevado de casa Pero bueno Vamos a ver con qué nos sorprende Neil Pero creo que guay No he podido hacer mucho más Porque esto está pegado O sea, pesa muchísimo Pero aún así Tenemos por aquí El rey negro Con esta forma de L Guapísimo Por cierto O sea, ese rey es guapísimo Y tiene un juego Que flipas Uno de estos spots Es que esto se patina muy bien O sea, se agradece bastante esto Dudo que vayamos a encontrar Un spot tan bueno como este Cierto Cierto porque los spots de la calle Para Finger Son todos rugosos A no ser que te metas en un portal Y aproveches el típico mármol Que tiene o lo que sea Lo que son los spots de la calle Como tal Para el Finger Son todos rudos Con el suelo rugoso Todos Absolutamente todos Si que es verdad Que en el skate Te puedes encontrar de todo tipo Pero para el Finger Siempre, 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 siempre Rudos Siempre Por aquí he puesto la barandilla Y esto lo he puesto de obstáculo En medio Porque es que no sé cómo ponerlo Y vamos a hacer unos Sinceramente ¿Qué es ese hierro? ¿De dónde lo han sacado? O sea, supongo que no se lo habrá llevado de casa ¿No? O sea, antes no salía Como se lo haya llevado de casa Le va a salir una chepa Que flipas Vale, 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 vale O sea, yo pensaba que los trucos que iba a hacer Iban a ser en plan Lanzados al aire Al azar Es decir, helicópteros O sea, el volocóptero de Doraemon Pues algo así, ¿sabes? Que gire así todo el rato Y sin sentido Pero veo que Tiene base O sea, se acaba de hacer switch flip Que eso no se lo hace cualquiera Y se ha hecho varios trucos Ahí guay O sea De entrada Se ve que le da Que lleva tiempo dándole Vale, 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 vale Lo dicho Se ve que lleva tiempo dándole Sí Se lo ha encontrado Vale Voy a intentar un clip A Tate's Light No sé si se llama así Creo que sí Bueno Vale Vale O sea, sí, sí, sí Tiene base, sí Flip, Fransay, Tail Es así ¡Pum! Vale, 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 vale Me mola, me mola No puedo más Vamos a cambiar de spot No Yo no lo hubiese hecho así Sinceramente Yo hubiese puesto Los trucos que acabo de hacer O sea El intento que ha fallado Lo quitaba directamente Los trucos básicos que acabo de hacer Los pondría antes del clip tailor Porque es como que Se la ha sacado en el primer truco Pero después ha bajado el nivel Muchísimo Acabo de encontrar esto Creo que puede ser Que típico Buscar cosas en los contenedores de obra No sé si vosotros lo haréis Pero yo lo he hecho de siempre De siempre De siempre Y de hecho lo sigo haciendo Siempre que paso cerca de una obra O veo un contenedor de obra Me asomo A ver si tiene alguna baldosa de mármol O algo que pueda aprovechar Para hacerme un cajón O para hacerme lo que sea Por lo que veo Neil lleva tiempo sumergido En esta cultura Incluso no sé si patinará o no O sea He visto antes que tenía un vídeo De un scooter Pero no sé si era él o no Pero Creo que tiene que estar Un poquito dentro del mundo Porque si no De estas cosas No te das cuenta Entonces Incluso el irte de calle Como tal No te das cuenta Si no montas En skate O en scooter O algo así Es decir Simplemente con darle al finger Es raro Es raro que alguien Se vaya así de calle A no ser que la haya visto En otro vídeo O lo que sea Uff Pues yo no cogería solo eso De hecho esto de aquí Parece un spot de skate normal Literal Literal O sea Tiene que estar O tiene que patinar de skate O tiene que patinar de scooter O lo que sea Pero literal que sí Porque Conoce que los bordillos de hierro Deslizan Y son patinables Entonces Algo tiene que hacer La verdad es que ese spot Tiene muy buena pinta Además que Es muy bajito para el finger Entonces Creo que Bueno Incluso puede tener la altura De un cajón normal y corriente O sea que Tiene muy buena pinta Bueno Lo que son las cinemáticas Si las hace bien Pero Es lo que digo Yo creo que le falta Un poquito más De nivel Un poquito más De pulir De definir esa técnica Y definir ese estilo Que a él le caracterice A la hora de montar Pero Nivel tiene Nivel tiene Bueno este ha sido spot improvisado Vamos a por el siguiente Que tengo uno pensado bastante Cremio Improvisado Al momento Al toque mi rey No sé si alguien habrá visto Todos los vídeos Que yo tengo abajo Justo antes de empezar A hacer este tipo De vídeos Hablando así a la cámara Y demás Pero Todas las videopartes Que tengo grabadas En calle O sea Montando con el finger En la calle En todas aparecen trucos Patinando este tipo De escaparates O sea No sé si en vuestros Países Fuera de España Será algo más Normal o no Pero aquí en España Es muy común Porque he hecho vídeos En diferentes ciudades De España Tanto al norte Como al sur Como al oeste Y en todos He grabado trucos así Y es que literal Que me flipa Este tipo de spots Excusas La típica excusa De He puesto el tape Nuevo Y no tal Que es verdad Que muchos no agarran Cuando están nuevos Pero Repite el truco Repite el vídeo Y repite el truco No me sé Muy poco acostumbrado Pero bueno No hay excusa ¿Eso ha sido Bases de Smith? Creo que sí Confirmamos Ha dicho que va a ir A un sitio privado Así que No sé si será un portal O incluso Dentro del edificio O lo que sea Tiene que tener Algún conocimiento Del mundillo Porque si no No tienes esa intriga De descubrir spots nuevos Ni Tener ese conocimiento De que dentro de portales O dentro de zonas privadas Como tal Hay spots O sea que Confirmamos Este no era el spot Que os decía Esto es un parque Pero bueno Vamos a tirar unos 3 flips Que era eso Que ha sido eso O sea necesito verlo otra vez Que ha sido ese último truco Pero tú mira Como lo clava Pero si lo hace Con los dos dedos Ahí en el tail En plan No No Neil No Vamos a adelantar un poquito Porque A ver Sinceramente Neil Me has caído bien Pero Prefiero verte dándole al finger No hablando Ey Aquí 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 Es lo que os decía Siempre Si es que no falla En los portales Siempre 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 Va a haber un suelo impecable Para el finger Porque siempre Hay mármol Siempre Es increíble Muy buen spot Y no necesito Poner muchas cosas Solo con esto Que queda Pues ojo Que no tiene mala pinta Y la verdad Es que ha hecho Muy bien En llevarse los módulos O sea Él mismo lo ha dicho Que conocía este spot Ya de antes Y lo estaba buscando Pero Ha hecho muy bien Porque ahí puede hacer Un low to high Perfecto Vamos Con cualquier brandilla O con cualquier cajón Que ponga Y encima Teniendo ese rail De L Se puede saltar Lo que sería El rail Y tener la caída Después O sea que es Brutal Ese spot es guapísimo En el finger skate Se suelen hacer Muchísimos intentos Aunque luego lo veáis A la primera No puedo hacer Bueno Que tú has metido Algunos intentos Hijo mío Bueno Las cinemáticas Que hace Molan Molan porque Están muy relacionadas Con lo que serían Vídeos de finger Como tal Pero a la vez Con lo que es El mundillo de youtube Es decir Que si hace un vídeo Con otra temática Que no tiene nada que ver Con el finger Haría estas mismas Cinematográficas Pero es que la verdad Es que Si tú ves un vídeo De finger patinando En la calle También las vas a ver O sea Es que mola Mola mucho Eso es lo que había dicho Saltarse la L Y con el low to high Bonito trefli Bonito trefli O sea Le da bien Sinceramente Pero es lo que digo Le falta un poquito Más de estilo Y se nota Que le faltan Un poquito más de horas Dando al finger Pero Me quedo muy impresionado Bueno Hemos tenido que irnos Del spot Porque Ya os he dicho Que era algo privado O sea Me estás diciendo Mira Lo he pensado antes Y no lo he dicho Pero Como me desespera eso Yo siempre 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 Que he grabado En portales Que he grabado En edificios Como tal Siempre Me han echado Y no solo aquí en España Fuera de España también Tanto en Alemania Como en Estados Unidos O sea En varios países Y es que Me parece increíble Que por el hecho De hacer finger Que no haces daño A nadie Ni haces daño A lo que sería Pues El propio mobiliario Que tiene ese portal Y es que no ensucias No haces absolutamente nada Me parece increíble Que te echen Que vale Que entiendo Que es una zona privada Que es tal Pero por ejemplo En ese caso Ese portal No tiene vallas No tiene nada O sea Está de cara a la calle ¿Qué problema hay? Si no está haciendo Ningún daño a nadie Ni está molestando Ni está haciendo ruido Ni está haciendo nada ¿Qué problema hay? Pesa Atentos Bueno Yo sé que mis panas Más reales Creo que ya no hay Nada más de finger Vamos a ver Pues no Así que Vamos a ver otro vídeo ¿No? Sí